Ya no aguanto una mentira más, esta historia llegó a su final Cuando caigo, me levanto No necesito más que a mí misma para poder superar dolor Y ahora déjame seguirme, mi corazón le dice Quiero decirte que no, don't want your love, love, baby walk away, away, away Tu amor, ya me olvidé, yeah, hey, 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 yeah, oh, 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 yeah, oh, oh, oh Fui muy ciega y nunca pude ver desde afuera lo que iba a suceder Pero caigo y me levanto Ya no olvidé de ti, y estando sola puedo volver a creer en mí Tengo todo por delante, fue fácil superarte, no queda nada más para ti Don't want your love, love, baby walk away, away, away Tu amor, ya me olvidé, yeah, hey, 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 yeah Ne-2- va, Ne-2- Va, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!